Lo primero que haremos será separar las galletas Oreo quitándoles la crema de dentro. Trituramos las galletas reservando un poco para luego la cobertura. El resto de las galletas lo mezclamos con la mantequilla derretida. Colocamos esta mezcla en la base del molde y con la ayuda de una cuchara presionamos bien, extendiendo bien por todo el molde. Después metemos el molde en la nevera para que se enfríe. Mezclamos un poco de leche y la cuajada y removemos muy bien para que no nos queden grumos. Ponemos una olla a fuego suave y vamos echando todos los ingredientes. Calentamos todo sin dejar de remover y cuando rompa a hervir apartamos del fuego. Calentamos un poco de leche. Calentamos la leche. ¡Suscríbete al canal! Vertemos la crema sobre el molde que habíamos dejado enfriar con cuidado para no estropear la base. Dejamos temprar la mezcla y luego metemos en la nevera mínimo 3 horas. Transcurrido este tiempo ya podemos decorar nuestra tarta. Primero espolvoreamos por encima con las galletas trituradas que habíamos reservado. Desmoldamos la tarta. Yo la he terminado decorando con unas galletitas de Oreo pequeñitas. Está para chuparse los dedos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!